Este año, las condiciones meteorológicas en nuestra región se han visto afectadas por un aumento en la velocidad de los vientos. Esto puede ser causante de algunas averías eléctricas, ya que el servicio puede verse interrumpido debido a múltiples causas, como la caída de árboles sobre la red de distribución, cortos circuitos causados por ramas o rompimiento de los conductores. Indiferentemente de la situación que se pueda presentar, le recomendamos tomar en cuenta las siguientes medidas. Manténgase alejado de los cables eléctricos caídos o enredados en árboles o que se encuentren en el suelo. No intente tocar, mover o cortar los cables eléctricos que hayan caído, ya que podrían estar energizados y ser peligrosos. Alejece de postes de electricidad, árboles o estructuras que puedan haber sido dañados por los fuertes vientos y que puedan presentar un peligro de caída o colapso. Si experimenta una interrupción en el servicio eléctrico, informe a la cooperativa lo antes posible a través de los medios oficiales. Evite estacionar su vehículo cerca de postes o cables eléctricos que puedan caerse o romperse. No intente reparar el cableado eléctrico o las estructuras dañadas usted mismo, ya que esto puede ser peligroso. En su lugar llame a un profesional calificado para que lo haga. Recuerde que ante todo, la seguridad es primero y que en Copia Alfaro Ruiz estamos para servirle. No duden en llamarnos en caso de una avería eléctrica. Copia Alfaro Ruiz, Somos Más.